Nuestra Salud Bien, nosotros seguimos con más después de hacer este contacto en vivo con nuestra compañera Dariela Flores Estamos en el segmento Nuestra Salud y le damos la bienvenida al doctor Es muy especial tenerlo aquí, doctor César García Bienvenido Bienvenido, doctor Así ha faltado, ¿verdad? Así es, la verdad que buenos días, buenos días a los televidentes, pues sí Esta es mi casa y me gusta estar aquí Definitivamente y como siempre pues tratando un tema de interés actual, ¿verdad? Porque usted es definitivamente pendiente Sí Y tenga mucho pendiente, porque yo sí tengo mucho, porque yo sí lo he vivido, entonces quiero ver si hay alguna relación ¿Y la sinusitis? Definitivamente ¿Y la rinitis en cuanto a los problemas dentales? ¿Qué relaciona? Y doctor, me llamó mucho la atención Porque nosotros dejamos pasar por alto de que quizás hay otras cosas que pueden tener relación con nuestro diente, ¿verdad? Con las enfermedades dentales Así es, a veces en nuestros hogares, nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros ancianos Padecen de problemas de sinusitis o problemas de rinitis Y con esas temporadas como ahorita en Tegucigalpa que estamos siendo muy afectados por la polución, la contaminación Entonces estos problemas se dan a notar Pero no necesariamente estos problemas de rinitis y sinusitis son por problemas que tengan que ver con el medio ambiente directamente Sino que tienen que ver con problemas dentales Y a veces no lo sabemos observar, diagnosticar Y nuestros pacientes o las personas se van directamente al médico Cuando de pronto, quien debe de resolver el problema es el dentista ¿Qué sucede? Se da la sinusitis Es que la sinusitis es la inflamación de los senos paranasales Muchas veces las raíces de nuestros dientes superiores perforan el seno O están dentro del seno Y estos dientes tienen alguna afección Esta afección también produce afección en el seno Y por lo tanto provoca la inflamación del seno Lo que nosotros llamamos sinusitis Ok, perfecto Interesante el hecho de saber porque es la primera vez La primera vez que yo escucho La relación que podría darse entre algún problema dental Con obviamente un problema de sinusitis Que en este caso, ¿cuántas personas no tienen este problema? Que es crónico Es crónico Y podemos ver que ese es uno de los problemas más recurrentes que tienen las personas aquí en el país De repente por alergia, de repente por algo crónico Entonces habría que ver, y es la primera vez en serio que yo escucho Que hay una relación grande en el sentido de lo de las muelas Hablando un poco de las raíces Jamás me imaginé yo que podía ser por eso Sobre todo porque, como hablamos con la doctora Hay una relación bien estrecha entre lo que es oído, nariz y boca Entonces hay que tener mucho cuidado con esto Y ver en sí qué se puede hacer entonces, doctor Para poder remediar esta situación Bueno, primero, a veces ¿Por qué se dan estos problemas? Se dan por lesiones periapicales O afecciones que se hacen extensivas Es decir, un diente que tiene una afección Y se extiende en todo el seno Generalmente la lesión empieza por una caries Después esa lesión llega a la pulpa ¿Qué se debe hacer? Muchas veces el problema se resuelve con un tratamiento de conductos en el diente Más un componente que es el uso de fármacos Que son recetados por el dentista, el odontólogo en este caso Muchas veces las afecciones de sinusitis pueden ser por bacterias o por hongos Generalmente por bacterias Entonces en el caso de ser por bacterias Se da un tratamiento de antibióticos al paciente Obviamente recetado por el odontólogo Y aparte de eso se trata el diente Se trata el diente Se le hace un tratamiento de conducto Se hace la restauración O en el caso de que sea más allá Pues la extracción si fuese necesario Mire que con ese tema Pues me viene a mi mente Recuerdo de una buena amiga Que ella dice que Sufría mucho de la sinusitis y rinitis Y todas las mañanas amanecía muy mal Que las temperaturas altas le afectaban demasiado a ella Perdón, las bajas le afectaban demasiado a ella Y no hallaban ni que hacer Porque desde muy pequeña O sea, casi como de adolescente Ella empezó a sufrir con esto La remitieron a un odontólogo Un especialista Y descubrieron que uno de sus colmillos estaba La raíz Exactamente La raíz estaba ya afectando el seno Así es Y descubrieron eso pues Desde que realmente como mencionaba el doctor Tiene todo esto Tiene una relación E incluso con las enfermedades en el estómago Sí, así es Cuando viene a afectar también Que la lengua se empieza a poner de otro color Y hay mal olor Cuando uno comienza a hablar O sea, todo eso puede tener también relación con nuestros dientes ¿Cuáles son los síntomas que nosotros vemos en un paciente Que tiene este tipo de problemas? De sinusitis Bueno, por las mañanas tiene dolor de cabeza Tiene mal aliento Una persona con sinusitis tiene muy mal aliento Secreción Por las noches tiene una tos Y esta tos empeora por las noches Tiene ataques de estornudez Entonces cuando una le da fiebre también Dolor de cuerpo a veces Lo que el paciente debe de observar Es que probablemente esta sinusitis Que él considera y cree que puede ser alérgica Probablemente puede ser el entorno No lo podemos negar Pero de pronto el problema está En que debe revisar sus dientes Y de pronto una lesión es la causante de este problema Ok, o sea que Por ejemplo A mí en mi caso Yo en la mañana eso es típico Yo es como Buenos días Y entonces Llega automáticamente Y empieza uno a estornudar 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 Cuando se da lo de las bajas temperaturas O sea como decía Jenny Pues cualquiera pensaría O sea también Que es una alergia cualquiera Una alergia común Por el cambio De salir de algo caliente A algo frío Ahora En este caso Doctor Usted hablaba de algunas Características Que podrían decirnos Exactamente Si es o no A raíz de un problema dental Pero para saber O para poder Hay alguna forma De que yo me puedo Autoevaluar O sea tocándome algo Del rostro Y que diga No si me toco acá Si me duele Y entonces Porque yo Yo tengo la ligera Ligero recuerdo Que en algún momento Yo me tocaba aquí Parte del rostro Y me doliaba Y dolor Había dolor Entonces decía ¿Será que me golpeé? ¿O será porque soy extremadamente sexy? No sé ¿Eso se puede identificar Con alguna O sea ustedes ¿Cómo lo hacen? ¿Es con alguna radiografía Que le hacen? La radiografía es un complemento La radiografía Sí Permítame doctor Solo quiero hacerle La invitación A nuestros televidentes Para que manden su mensaje De texto 3182-4375 O llámenos A nuestra línea De teléfono fijo En este momento Están totalmente habilitadas Si usted tiene alguna consulta Alguna duda Está listo el doctor Hoy sí Hice este stop Porque se nos había olvidado De invitar a nuestros televidentes Para que comiencen A enviar ahorita el mensaje Bueno Si no síntomas Lo que habíamos hablado Mal aliento Dolor de cabeza Estorudez Fiebre Dolor Infraorbitario Debajo de los ojos A veces dolor acá En esta zona Por eso la señalo Para que el paciente Los televidentes la vean Dolor acá Y dolor acá Si hay ese tipo de dolor Probablemente El paciente esté Teniendo problemas De sinusitis Lo que venimos a decir hoy Es que muchas veces Estos problemas de sinusitis Son dadas por lesiones Periapicales Es decir Por lesiones de los dientes O un diente maltratado Entonces ¿Qué es lo que debe hacer? Va el odontólogo Si ve que es Consecuente Consecuente Y no se resuelve Su problema de sinusitis Vaya el odontólogo Que sea un diagnóstico Y de pronto Una pieza Que está en el seno Es la causante de esto ¿Cómo lo hacemos? Los odontólogos A través de una radiografía Periapical Observamos la radiografía Y podemos tratar Ese diente Que de pronto Es la causa De la molestia ¿Cómo lo hace? No, no, sí, dale ¿Cómo lo hace, doctor? O sea, si En el caso de mi amiga Hasta este momento No recuerdo muy bien Qué es lo que ocurrió con ella Porque sí Como se lo dice Ella sentía dolores Pero ¿Qué ocurre? O sea, ¿qué es lo que se usa? ¿Alguna cirugía en especial? Hay de casos a casos Le voy a contar Un caso especial Una paciente llegó Tenía problemas serios De rinitis Sinocitis Y esto era constante Cuando tomamos la radiografía Observamos que había Un diente retenido Entonces el diente Estaba empezando Para Y tuvimos que llamar Al cirujano maxilofacial Y la doctora En este caso Pues en nuestro caso Nuestro es una Una cirujana Y la doctora Pues hizo La 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 extracción El proceso quirúrgico Y ya con eso Pudimos resolver ese problema Muchas veces Una lesión periapical Y con un tratamiento De endodoncia Lo podemos resolver Entonces nosotros Tenemos que ver Cuál es la causa Simplemente a veces Son las lesiones Carios Y todos estos tipos De problemas Vienen a ser causantes Porque Tenemos que recordar Que nuestra boca Es un foco Ahí hay Una flora De De muchos Muchas bacterias Y muchos virus Entonces La flora bacteriana Está Y claro Nuestro sistema inmune Ayuda a que esto Pues no Permita que se den Estas lesiones Cuando nuestro sistema Inmune baja Entonces también Estas Estas cosas florecen Cuando baja Nuestro sistema inmune Cuando estamos tristes Cuando nos desvelamos Mucho Cuando trabajamos Demasiado Alguna enfermedad Sistémica Por ejemplo Los pacientes Que son inmunosuprimidos Pacientes que están En tratamiento de cáncer Pacientes diabéticos Su sistema inmune Baja Entonces son más propensos A este tipo de problemas Interesante Definitivamente Yo estoy como Sorprendido De tantas cosas Que pueden dar O que se pueden Relacionar Para que puedan causar Ese tipo de enfermedad Doctor Una de las preguntas Que yo tengo Antes de que empecemos A darle lectura A los mensajes de texto Porque yo sé que ya está Ya mira ahí Ni como Ah no No Ya está ahí Entonces Una de las cosas es Por ejemplo Cuando una persona Normalmente visita Para hacerse un chequeo dental Será bueno entonces Pedir o sugerir O decirle a ustedes Que está teniendo algún problema En el caso con relintes Y sinocites Para que pueda haber Una radiografía A nivel de rostro Para poder ver esas raíces La otra pregunta es ¿Qué tanto puede crecer Una raíz? Y si hay algo Que pueda Sugestionarla Para que crezca 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 En el consumo de comida Ya sea de tabaco De alcohol O otro O otro producto Pero 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 Antes de que me conteste eso doctor Tenemos una llamada telefónica Adelante Muy buenos días Buenos días Sí buenos días Buenos días Quería consultarle al doctor Que yo tengo un problema Bueno yo tengo un puente Así hacia adelante Arriba Y Ya ya hace tiempos Yo empecé a sentir dolor allí Hace como unos Tres meses atrás Y Y este Y me fui un del doctor Pero no un del doctor Fui el primero A pasar consulta Por una Por el dolor Que sentía Un dolorcito de cabeza Y entonces Y me dijo que tenía Sinocitis Bueno esta ¿Cómo se llama? Renitis Esto del que le duele En la frente A uno Sí Sí sino sí Sí sino sí Eh 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 Se me olvida como me dijo él Pero es como algo que tengo ahí En los huequitos Lo que tiene o no Me dijo él Entonces Eh Eh Me he descubierto que tengo dos bien caspicados Y entonces Yo Eh Ahorita me voy a operar de De dos hernias que tengo Y El doctor me preguntó que si yo padecía alguna enfermedad Yo le dije que De ninguna Porque no padezco Ni de Lo único que padezco es de colesterol Y de nada No tengo Otro problema Entonces Me van a operar Pero que me olvido decirle que yo tenía dos dientes picados Y que me están doliendo Es en mi olvido Porque no Como en ese momento no me dolía No me No le dije nada Yo ahora estoy con el problema ese Pensando que Tal vez si no me va a dar problema eso Con la operación Pues lo Y Ajá Sí le escucho Le escucho Bueno yo le podría decir lo siguiente Eh Usted debería de ir nuevamente A 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 Si no puede ir a una segunda Consulta Eh Lo correcto es que El diagnóstico completo Si usted tenía una prótesis Por lo que está diciendo Tenía un puente Una prótesis fija De pronto los dientes Donde está soportada la prótesis Hay que revisarlos Y ver que todo esté bien Por prevención Ahora se estila Hacer tratamiento de conductos Endodoncias en los dientes Donde se soporta la prótesis Para evitar A futuro Que se dé algún tipo de prótesis De problemas Revisamos Y que todo esté bien Y que todo esté bien Eh Tenemos que también Observar Que a muchas veces Nuestros pacientes Eh Deben colaborar más Con la higiene A veces no es que no Tenemos una higiene Y no lo hacemos Sucede que la higiene Es deficiente Y no lo digo por este caso Puede ser en muchos de los casos Que sea que es deficiente la higiene Cuando nosotros tenemos Una prótesis en nuestra boca Tenemos que tener El doble de cuidado De que no vaya a haber Ningún problema Porque después la encía Lo reciente Esa acumulación De bacterias Que se da Por los Eh Residuos de comida Pues puede provocar Inflamación De la encía Y a posterior Incluso Afectar al hueso Eh Lo que le recomiendo Al televidente Que vaya nuevamente Al odontólogo Probablemente necesitamos Una radiografía panorámica Para tener una observación Completa Del panorama Y poder Dar un diagnóstico Completo Y correcto Excelente Vamos a darle lectura A Brian Eh A los mensajes Que nos envía Nuestros televidentes Dice Buen día Quería preguntar Por qué a veces Me sangra los dientes Las encías pueden sangrar Es una manifestación De lesión Inflamación Eh Gingivitis Inflamación de la encía Pueden ser por muchos casos En el caso de una mujer Puede ser producto De una manifestación De embarazo Puede ser producto De una manifestación De una enfermedad sistémica Diabetes por ejemplo Puede ser producto De mala higiene O una higiene Deficiente ¿Qué sucede? Solo usamos El cepillo dental Y el cepillo dental Solo nos ayuda A limpiar en un 50% Los dientes Hay que usar el hilo La sedad dental Hay que usarlo Entonces Podría ser Cualquiera de estas variantes Ok Perfecto Bueno Me dice que tenemos Otra llamada telefónica Adelante Muy buenos días Sí Buenos días Quería Preguntarle al doctor Que yo fui una paciente Que padecí de la vesícula Y dije que cada vez Que yo tomo Agua Helada Me pega dolor En el estómago Pero eso es un problema Ella Ya Ya Es de medicina general Exactamente En este momento Mi estimada Estamos con el doctor Odontólogo César García Él es odontólogo Bueno Mañana va a estar con nosotros El doctor Johan Sánchez Él es médico general Y con él podemos estar Hablando La consulta Pero ya puede ser Asumimos que puede ser Ya un problema Más de tal vez Indicios de gastritis Y cosas así A pesar del problema Que tuvo Con la vesícula Mañana estimada Por favor Pendiente el programa Que estará con nosotros El doctor Johan Sánchez Y el médico general Estamos con Odontólogo Que a veces se confunden Bueno Tenemos otro mensaje Dice Buen día Mi problema es Que todas las mañanas Me da una estornudadera Como que tuviera gripe A ver ¿Por qué puedo tomar? Algo así dice ¿Qué puedo tomar? Bueno Yo En este caso Me limito Propiamente A lo que es mi área Como odontólogo La sinusitis Se puede dar Por muchas razones Pero es En el caso de hoy Estamos hablando De unas sinusitis Que es provocada Por problemas odontológicos ¿Ya? Puede ser Porque es alérgico a algo Porque ya De algún problema Sistémico Pero en el caso propio De la sinusitis Que se da Por problemas odontológicos Pues ya hemos Hablado de que puede ser Por una lesión En los dientes Sobre todo En los dientes posteriores Y hemos también hablado De que también son manifestaciones A veces De que se exacerba una lesión Una afección Y la manera correcta De controlarlo Es utilizando antibióticos Utilizando fármacos Obviamente recetados Por el odontólogo Y el tratamiento De esas piezas Bueno Es interesante La verdad Sobre todo Tomar en cuenta De que usted debe Como decíamos Por eso preguntábamos Si alguien se podía Auto evaluar Para saber si Propiamente esto Viene a causa De una afección dental No tanto de algo O algún problema Ya más No sé Que sea hereditario O que tenga algún problema Porque toda una tía Que se levanta Y es como Sí, sí, sí O sea Pero eso ya Todas las mañanas Sí, sí, sí No, sí De verdad Ahí uno queda Como espera el último Para decirle salud Y de repente Lo vemos Que eso es más De familia O sea Que ya es una afectación Ya patogénica Ya bien Exacto O crónica Ya herencia Sí Y lo correcto En este caso Que los pacientes Miren Si el problema No es dental Lo correcto Es que miren El especialista En este caso Es el otorrinolaringólogo ¿Verdad? Sí Es el doctor facultado Para ver este tipo De problemas Ok Más mensajes Brian Dice Buenos días Hace como tres días Sentí como inflamadas Dos bolitas Que siempre he tenido En la parte de atrás Del cráneo Arriba de la nuca Creo que se también dice Esto me duele Al dormir boca arriba Investigue Y supuestamente son ganglios Ahora el dolor Es Ha bajado Un poco Pero siento Al lado derecho del cuello Unos ganglios inflamados Y bajo la mandíbula ¿Qué puede ser esto? No he tenido fiebre Y lo único es que dudo De una muela Que puede estar dañada A veces siento Algunos dolores leves En la mandíbula Una lesión Y eso sí Estoy de acuerdo Con el paciente Que una lesión En su boca Puede ser La causa De otros problemas Otras manifestaciones En su cuerpo Lo correcto Que él vaya Nuevamente Con el otorrino Laringólogo Que el otorrino Pueda descartar Todo este tipo De problemas Y si no pues Si la pieza Pues tiene una lesión Pues obviamente Remitirse a un odontólogo Para que esta pieza Sea restaurada Antes de que nos vayamos Nosotros tengo Porque ya me acuerdo De un amigo Y me dice Que cuando viniera El próximo odontólogo Preguntara esto El día de ayer Pues yo no pude venir Que estuvo Nuestro amigo Vaya Dara Entonces voy a aprovechar Ahorita doctor Me decía él Cuando él come carne Principalmente pollo Dice que al terminar De comer Siente como una especie De calambre O dolor En lo que es la mandíbula Pero es exactamente Cada vez que come Carne blanca En el caso pollo ¿A qué se debe? Bueno Debería de Este es un problema Que de pronto Él tiene en la articulación Temporo-mandibular Entonces de pronto La articulación No está trabajando bien Y de pronto Estamos desgastando Ahí los huesos Que conforman La articulación Yo lo que le recomiendo A él es que vaya Con un especialista En la materia Que es un cirujano Maxilofacial Para que observemos De que todo esté bien Porque no es normal Que le duela Que le duela A él la boca Ah, correcto O sea Sobre todo aquí En esta zona De la articulación Cuando haga Una Cuando esté masticando Eso no es normal Pero Sí De pronto El cirujano Maxilofacial Le va a pedir Que se tome una radiografía De pronto Hasta una tomografía Para ver Qué es lo que está pasando Para De pronto Deshabilitar Esa mordida Que él tiene Y rehabilitar Una La mordida De él nuevamente Para que no siga Con estos problemas Tiene que ir Porque si no El dolor Cada vez va a ser mayor Y de pronto Va a llegar un momento En que va a tener Mayores problemas Y el desgaste del hueso Eso no se puede resolver Entonces mejor Que asista lo más pronto posible Ya escuchaste Está viendo el programa Qué bueno Entonces un saludito Doctor ¿Dónde la podemos encontrar? Bueno Yo soy parte del staff Del centro de endodoncias Y emergencias dentales Tenemos tres clínicas Aquí a A nivel de Tauci Galpa Estamos en Paseo Los Próceres Estamos en Plaza Marí Y en la zona De Florencia Norte Y estamos en el sur De la ciudad En Aeroplaza Exacto En Toncontín Todas las especialidades Dentales Especialistas En todas las ramas De la odontología Y somos punta de lanza En Honduras Porque somos muy innovadores En la tecnología Y en la vanguardia De lo que es La odontología actual ¿Verdad? Excelente doctor Ahí está Nos va a aparecer El número de teléfono Del doctor César García Y de la clínica Para que ustedes Pues puedan buscarlo Doctor Nosotros como equipo De trabajo de BTV Le queremos hacer entrega Pues de este presente Reconocimiento Por su fiel aporte A nuestra revista Al doctor César García Ahí está la firma El presidente del corporativo Y también del productor Del programa Por ser muy fiel Con nosotros Le hacemos entrega Todo el equipo de BTV Por su aporte especial A la revista Gracias, gracias Gracias, gracias Muchísimas gracias doctor Lo importante es poder Contribuir a la promoción De la salud oral A la población ¿Verdad? Porque estos tips Al final Quienes han favorecido Son nuestros televidentes Y por consecuente Los hondureños Que nos ven a través De sus pantallas Así es Definitivamente Y que ustedes son los que ayudan Pues a que las sonrisas Sean cada vez más bonitas Así es Ahí está bien Ahí está bien Ahí está bien Ya sabía que vas a decir algo Bueno, nos vamos a una pausa Y abrimos con más